Ya no me importa lo que quieras comentar El sentimiento que tenías se convirtió en nada No existe comentario para que yo me retracte Prefiero estar solo que con usted Solo aquí volviendo forjando la madre La seguridad se apoderará hoy de mí No enciendo y sigo yo en éxtasis Enjuventes sueños y solo el cielo se va Y la verdad, estoy mejor sin usted Y sin pensar algo sin que la madre se fue De esa manera, haz lo que quieras Ya no me afecta a mí No eras para mí Prende y siento calma aquí La cosa es que ahora sigo comentando El sentimiento que tenías se acabó Tú lo sabes, se absorbe en este momento se formó Ya no me importa si tú estás buscándome O texteándome, o texteándome Analizando con quien estoy comentando No me afecta a mí No me importa lo que está pasando aquí No No me afecta a mí No me afecta lo que está pasando aquí Miguel autor existe you self en el contacto Y No me afecta lo que fried ¡Suscríbete al canal!